Hola, soy Óscar Carrión, soy director de Gastrouni y en este vídeo quiero presentarte el experto en dirección de Sala, un nuevo producto formativo que ponemos en marcha junto al IMEP, al Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. Un plan de estudios orientado sobre todo a la gestión económica del establecimiento y del departamento de Sala, también a la protocolización de sus operaciones para sistematizar las tareas. Pondremos también el foco en los recursos humanos, en su gestión y en capacidades directivas que debe tener un responsable de sala o un director de un departamento de este área. También incidiremos en los idiomas, tendrás posibilidad de acceder a clases de inglés y por supuesto hablaremos de digitalización y mostraremos y profundizaremos en las herramientas que se deben utilizar en la sala para optimizar al máximo los resultados de la misma. Conjugaremos clases presenciales con un profesorado experto constituido por profesores con amplia experiencia en el sector y con capacidad docente, más muchos profesionales de primer nivel que nos darán una visión muy cercana a los retos de la nueva sala. Ofrecemos dos modalidades de formación presencial o online y en este caso en la presencial dispondremos de más de 120 horas presenciales en nuestras aulas en el centro de Alicante, además de 15 módulos de gestión con herramientas que permitirán profundizar y adaptar estas herramientas a las necesidades de tu trabajo. Podrás acceder a estos estudios bien porque tengas estudios universitarios previos o bien porque tengas experiencia en el sector. El sistema de evaluación es evaluación continua. Iremos evaluando por medio de test y diferentes pruebas tu desempeño a lo largo del curso y al final del mismo tendrás que elaborar un trabajo fin desperto en el que te pediremos que desarrolles y manualices muchas de las tareas que tengas en el establecimiento. Y te recuerdo por supuesto que ambos programas, ambas modalidades, tanto en la modalidad presencial como en la online, puede ser bonificada por fondos de la Fundación para el Empleo, al 100% todos ellos. Si quieres ampliar la información del máster puedes acceder a la web de IMEP en el que tendrás muchos detalles o contactar con nosotros y estaremos encantados de resolver las dudas que pudieras tener. Así que anímate y si quieres pegar un empujón a tu carrera profesional, estudia con nosotros.